Rrrrrrrritmo Puebla, México Y la exclusiva se va Para mi gran amigo Daniel Galván Hasta Houston, Texas Publicidades, Tejano Sonidero ¡Qué loco! Bailamos, nena Cucucumbia Ese verde que en tus ojos hay Que en el mundo no parece igual Cuando tú te acercas junto a mí Te juro que yo no sé qué hacer Oye, mira Ven, 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 ven Ven, te quiero mirar Sí, 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 ven Ven, te quiero a mi lado Oye, ven, 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 ven Ven, te quiero ver Sí, 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 ven, ven Ese verde que en tus ojos hay Solo los refleja el mar Solo los refleja el mar En mi vida se reflejarán Y así me inspiro al cantar Propicumbiando Propicumbiando ¡Qué locos! Tus labios Tus labios son dos corales que Ven, 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 ven He marcado y registrado He marcado y registrado yo Aunque los pusiera el cielo azul Te juro Te juro Nunca los trataré Oye, mira Ven, 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 ven Ven, ven, ven Te quiero mirar Sí, 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 ven, ven Te quiero a mi lado Oye, ven, 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 ven Hoy te quiero ver Sí, 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 ven, ven, ven En mi vida No kwames Te quito Me hacemos Todos ¡Pues ¡Gracias!